Stephen Jay Russell es un afamado estafador norteamericano de fines del siglo XX, artífice de espectaculares evasiones de prisión y maestro de la simulación. Poseía un coeficiente intelectual de 163, superior a los científicos Albert Einstein y Charles Darwin, o incluso el empresario Bill Gates. Tuvo más de 14 alias durante sus fugas casi perfectas. Se hizo pasar por un juez de distrito, médico o incluso un oficial de policía, a lo largo de una carrera delictiva que comenzó el 21 de mayo de 1993, cuando protagonizó su primera escapada de la cárcel del condado de Harris, en Houston, Texas. Esta es la historia de Stephen Russell, un estafador que se hizo famoso en Estados Unidos por sus múltiples escapes de cárceles, usando las tácticas más increíbles para lograr su cometido. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. Stephen Russell nació en septiembre de 1957 en Elizabeth City, una pequeña localidad de Carolina del Norte. Estaba infelizmente casado y era padre de una niña, cuando decidió confesar que era homosexual. Y ese fue el motivo que a comienzos de 1990 lo despidieran de la empresa de servicios alimentarios en las que contaba con un puesto ejecutivo. Y según él, fue en ese entonces cuando se vio abocado a la criminalidad. Abandonó a su familia, se mudó a Miami y comenzó a salir con un tal Jimmy Campbell. Un tiempo después, le condenaron por fraude a seis meses de cárcel en el texano condado de Harris, por fingir un accidente, como ya había hecho en otras ocasiones, de un resbalón en un supermercado. Pero en mayo de 1992, después de solo cuatro semanas de internamiento, se escapó, haciéndose pasar por un guardia tras cambiarse de ropa y conseguir un walkie-talkie. Tras su escape, fue a cuidar a Campbell, enfermo de sida, pero este falleció tres semanas después que volvieran a arrestar a Russell para restituirle a prisión, donde conoció a otro recluso gay llamado Philip Morris, quien se convertiría en su pareja. Cuando ambos terminaron sus respectivas condenas, Russell falsificó su currículum y se hizo pasar por supuestos antiguos jefes suyos al teléfono para tomar una vacante de director financiero en la North American Medical Management, una gran empresa estadounidense dedicada, entre otros negocios, a administrar redes de proveedores médicos. Allí deslumbró a todos con su impostura y malversó 800 mil dólares, pero su conducta ostentosa levantó sospechas y le atraparon. Así que Morris y él fueron llevados de regreso a la cárcel del condado de Harris, y como Russell ya era visto como un recluso con riesgo de fuga, le impusieron una fianza de 150 mil dólares superior a lo que había robado. Pero no fue una precaución suficiente. Hizo una llamada telefónica a la oficina correspondiente del condado desde la cárcel y se hizo pasar como un juez para rebajar la fianza a 45 mil dólares, y para rematar falsificó el documento con el que le concedieran la libertad bajo fianza disminuida y se las arregló para que pareciese un envío real a prisión. Cuando el sistema se hubo percatado de su estratagema, Russell ya se encontraba muy lejos. Lo atraparon de nuevo en Florida, en un hotel de West Palm Beach, solo una semana después de su fuga. Había telefoneado a unos amigos para pedirles dinero, y las autoridades policiales lo detectaron. Tras ser condenado a 45 años de prisión, volvió a las andanzas para escaparse de la prisión texana de máxima seguridad de Huntsville, a la que había sido enviado. Tiñó su uniforme blanco de verde, sirviéndose de marcatextos de ese color, en el baño de su celda, y pasó sin problemas la puerta principal con la apariencia de un médico. Llegó a pie a una casa alejada y persuadió a un tipo para que le llevase hasta la ciudad. Una vez allí, logró tomar un taxi que lo dejó en Houston, donde localizó a Morris, que aún no había sido juzgado y no tenía muchas ganas de verle, pero le convenció de que se marcharan juntos a Billoxie, en Mississippi. Allí reconocieron a Russell durante uno de sus lances en un casino, y le arrestaron junto a Morris, y regresaron a la cárcel de máxima seguridad con la sentencia aumentada. Y fue entonces cuando se le ocurrió su obra maestra de la impostura. Fingió los síntomas del SIDA, utilizando laxantes y una historia convincente, falsificó unos análisis médicos con una máquina de escribir para que constara que padecía la enfermedad, por lo que le otorgaron la libertad condicional para ir a morir a un hogar de ancianos. A continuación, telefonó desde allí a la propia Junta de Libertad Condicional de la prisión, pretendiendo ser un doctor especialista en SIDA, que solicitaba a reclusos interesados en participar en un tratamiento experimental, para el que posteriormente se ofreció como voluntario. Como había organizado su recogida, abandonó Texas y al poco tiempo envió a la Junta su propio certificado de defunción. Pero debía ocuparse de Morris, así que llamó por teléfono a la prisión de Huntsville como juez, y creó una orden de arresto con el propósito de que trasladaran a su novio a una cárcel de Dallas, donde le visitó con un disfraz y las credenciales falsificadas del abogado de Morris. Y no tardó en descubrirse el engaño, pero cuando la policía se presentó para arrestarlo, Russell ya se había marchado hace rato. No supieron nada de él hasta marzo de 1998, cuando trató de obtener un préstamo de $75,000 en el Banco Nacional de Dallas, haciéndose pasar por un millonario de Virginia. Los empleados del banco encontraron actitudes sospechosas, por lo que avisaron a la policía. Pero Russell no se rindió tan fácilmente. Fingió un infarto, por lo que le ingresaron en un hospital colocándole un guardia frente a la puerta de su habitación. Y entonces, telefoneó desde su móvil, haciéndose pasar por un agente del FBI, y le instó a que lo liberaran, cosa que hicieron. Finalmente, fue detenido a principios de abril del mismo año, en su querida Florida, tras lo que le cayó una pena de 144 años en la prisión texana de Tennessee Colony, a la que fue trasladado en el año 2010. Únicamente sale de su aislamiento durante una hora diaria para asearse y hacer ejercicio. Parece que su época de ingeniárselas como impostor y escapista han llegado a su fin. Si te gustó la historia y quieres profundizar un poco más de este curioso personaje, te recomendamos ver la película I Love You Phil Morris del año 2009, protagonizada por Jim Carrey y Ewan McGregor. Déjanos tus comentarios más abajo y no olvides recomendar el canal para ayudarnos a seguir creciendo. ¡Suscríbete al canal!